Crisis en la paz total de Petro. Las disidencias de Mordisco se fragmentan por la nación. El gobierno de Gustavo Petro confirmó ayer que Aliens y Iván Mordisco, considerado el jefe máximo del principal grupo de disidencias de las FARC, el estado mayor central EMC, está fuera de la mesa de negociaciones de la paz total. Los disidentes están divididos. Congresistas huilenses coinciden en que el retiro de Mordisco demuestra la falta de voluntad de las disidencias y el liderazgo de Petro en el manejo de los diálogos. El gobierno de Gustavo Petro confirmó ayer a través de su jefe negociador, Camilo González Pozo, que ya no negocia con alias Iván Mordisco, quien hasta ahora era considerado el máximo comandante del principal grupo de disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, que se apartó del acuerdo de paz sellado a finales de 2016. Los bloques que irriguen Mordisco son aquellos con los que Petro suspendió el cese al fuego. Las negociaciones con el autodenominado Estado Mayor Central EMC están en crisis después de que el gobierno suspendiera el cese al fuego bilateral en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca por el asesinato por parte de las disidencias de una lideresa indígena y los repetidos ataques y atentados de ese grupo contra civiles. Tras especulaciones de posibles divisiones en el Estado Mayor Central, la delegación del gobierno de Petro confirmó que este grupo está dividido y que ya no considera que esté negociando con la parte más beligerante y con la que se suspendió el cese al fuego. De otro lado, el gobierno sostiene que sigue firme su compromiso de buscar la paz con aquellos bloques que quiera seguir negociando, que son los que operan en el Catatumbo y en el Bagdaren al medio, y el conocido como Bloque Jorge Briceno, que elinquen en el centro-sul del país, Meta, Caquetá y Putumayo. Con el resto de bloques, sobre todo con los que elinquen en Cauca, Nariño y Guaviare, que son los más beligerantes y han protagonizado recientes atentados contra objetivos militares y comunidades indígenas, en este momento están congeladas las conversaciones y no se han configurado condiciones para hablar de nuevos diálogos que sean por fuera de la mesa", sostuvo el delegado de Petro. Manifestó que de acuerdo con los disidentes que siguen con el proceso, ellos representan más o menos la mitad de las estructuras armadas. La verdad es que todavía no hemos hecho la contabilidad, pero lo importante es que el sector que se mantiene en la mesa está firme con los acuerdos y estamos desarrollando una agenda muy detallada de diálogos regionales y de construcción de una agenda nacional", agregó. Según el jefe negociador del gobierno Petro, el vocero del Bloque Magdalena Medio, que continúa en la mesa, Andrei Avendaño, ha informado que las proporciones de los que siguen negociando y está afuera son de 50 a 50. Negociaciones de paz total en crisis Con este grupo, en este momento la prioridad es fortalecer la mesa, los acuerdos, mientras con el resto de bloques que está por determinar si aún obedecen todos a Iván Mordisco, depende de cómo evolucionan los acontecimientos. Pero de momento están congeladas las conversaciones", enfatizó el delegado de Petro. Iván Mordisco reapareció la semana pasada en un video en el que se mostraba muy tibio en su posicionamiento frente a las negociaciones y donde no mencionaba cuál era su intención sobre seguir dialogando con el gobierno. Pero se admitía que existía una situación particular que ocurre en el Cauca, donde las comunidades indígenas están siendo atacadas continuamente por las disidencias, que no podía convertirse en elemento rector, que desconozca los avances, la armonía y el respeto mutuo que se mantiene en luchas regionales de Colombia entre las FARC y el movimiento indígena. El diálogo y el respeto mutuo deben prevalecer. Por su parte, el gobierno va a seguir enfrentando las disidencias allá donde no hay cese al juego e inclusive se plantea actualizar la situación para ampliar la suspensión del cese al juego a todos los departamentos donde actúan disidencias que no estén sentadas a la mesa, entre ellos el departamento del Huilo. González dijo que el próximo ciclo de conversaciones entre el gobierno y las disidencias del estado mayor central acogidas al proceso se llevará a cabo en junio y podría adelantarse en Ocaña, norte de Santander. Los diálogos con las disidencias de Mordisco desde el principio no han marchado bien. El momento de mayor crispación fue cuando en un acto de gobierno en Córdoba el presidente Gustavo Petro llamó a Mordisco, traqueto vestido de revolucionario. Al tiempo ordenó a las fuerzas militares que lo cojan vivo. A esto el jefe disidente respondió con una acusación temeraria, que el MC había apoyado la campaña presidencial de Petro. El analista de conflictos, escritor y politólogo León Valencia, y el almirante en la reserva activa David René Moreno, especialista en defensa nacional, análisis y solución de conflictos de la Universidad Militar Nueva Granada. Coincidente es que el llamado estado mayor central de las disidencias de la FARC fue creado a las carreras y su unidad es muy precaria. Reacciones La representante en la cámara por el Huila, Luz Aida Pastrana Loaiza, indicó que retiró Iván Mordisco la mesa de negociación, pese a ser un escenario previsto a raíz de las constantes tensiones existentes, en las que persistieron los incumplimientos por parte de Mordisco, y que desencadenó en el decreto de fin del César Juego Bilateral, no son más que una radiografía de un acuerdo de paz defraudado. Como mujer y líder, me he caracterizado por ser pro-paz, por querer apoyar de manera genuina el acuerdo que debía conducirnos a alcanzar garantías desde el diálogo. Pero las verdades intenciones de Mordisco se dejaron entrever siempre y fueron confirmadas, una y otra vez, por sus actos terroristas", agregó. Además, sostuvo que su retiro de la mesa de negociación sólo ratifica su inexistente ánimo de reivindicarse con las víctimas. Y por el contrario, deja ver con claridad que su presencia en los diálogos jamás respondió a su voluntad de concertar desde las garantías, verdad, justicia, reparación y no repetición. En cambio, su adhesión a la mesa de negociación respondió a la búsqueda de su reagrupación y reorganización en un gobierno, en el que encontraron refugio desde la deslegitivación de la fuerza pública, y su fortalecimiento y posterior retiro de la misma, lo confirma Noel, concluyó. El también representante a la Cámara por el huila Julio César Creana, se refirió al tema y sostuvo que sin duda alguna el proceso de paz total ha estado en crisis desde el día uno por la falta de unidad de mando, no sólo en las disidencias de las FARC, sino también en el ELN. Esto de Iván Mortisco demuestra una vez más que el gobierno nacional no ha tenido liderazgo con la negociación. Dejar por fuera a quien tiene hoy más del 60% de las disidencias de las FARC es seguir permitiendo la guerra y la voluntad de paz de la guerrilla. Sin duda alguna debe ser el cese del fuego y dejar a la población civil por fuera, manifestó. Concluyó en que siempre ha insistido en que la negociación, el liderazgo del gobierno ha sido muy poco y la voluntad de las disidencias no ha existido. Estar en la mesa es un deber Vamos a la mesa porque es un deber, sostuvo Alexander Díaz Mendoza alias Calarca, comandante del bloque Jorge Briceño Laspar y vocero del Estado Mayor en los diálogos de paz con el gobierno nacional. En entrevista con el veterano periodista Norberto Antonio Castaño del portal Huila Noticias, Díaz Mendoza agregó que van a la mesa de negociaciones porque pueden exponer sus ideas. ¿Qué mejor que ir a una mesa en donde podemos exponer nuestras ideas y que el pueblo y el mundo las conozcan? Para que se saquen esa idea de que nosotros nos dedicamos al narcotráfico, que nos dedicamos a extorsionar para vivir bien. Lo que necesitamos es que el pueblo vea lo que realmente estamos haciendo. Con todos los gobiernos que nos escuchen, ahí estaremos, manifestó. También indicó que fue uno de sus inamovibles como disidencias en la entrega de armas. El periodista Castaño viajó a la zona rural de San Vicente del Caguay, Caquetá, en donde las disidencias de Laspar inauguraron las instalaciones de un plan intereducativo.